Música Géminis, esta semana tendrás una fuerte necesidad de comenzar a sacar de tu vida todo aquello que no quieres que te acompañe el resto del año. Esto es muy bueno, porque necesitas poner orden de una vez por todas en tu vida para que puedas tener ese nuevo principio que quieres tener. Puede ser que estés algo melancólico esta semana con recuerdos del pasado, pero no te preocupes que eso es señal de curación. Estás por dejar el pasado en el pasado y esto es necesario para que tú puedas seguir avanzando. Esta semana organiza tu trabajo, revisa tus pendientes y llega temprano a tus citas, porque esta semana puede ser una semana no solamente productiva, también lucrativa para ti. Géminis Bueno, ya oímos en el video del intro lo que es tu resumen, pero ahora vamos a verlo más a fondo. Esta semana los Géminis van a andar sencillamente adorables. Es una semana donde vas a estar cariñoso, una semana donde vas a estar atrayendo a la gente a ti. ¿Por qué? Porque vas a andar de muy buen humor. Sin embargo, vas a tener una necesidad bastante fuerte de sacar de tu vida algunas personas que tú ya detectaste como nocivas o como personas que de alguna manera te ponen triste. Tuviste un año pasado, yo diría que difícil, algunas pérdidas que va a ser un poquito difícil que las recuperes, pero aprendiste tus lecciones, te has fortalecido y en este momento estás más que listo para tener un buen año. Así es de que no pienses demasiado si necesitas sacar a alguien de tu vida porque tú consideras que te alentan el paso y este año de lo que se va a tratar es de avanzar. Es tiempo de dejar el pasado en el pasado como ya te lo he dicho muchas veces y sí es muy posible que precisamente porque pues vas a andar un poquito romántico y apasionado esta semana. De repente traigas en la mente recuerdos de tu pasado, de algunas personas que has amado o que han estado en tu vida, que han sido importantes. Sin embargo, si ya no están, por algo debe de ser, mis ángeles. Es el momento de comenzar a sanar y eso que sientes de tristeza muchas veces es como cuando nos sale una costrita. Después de que tenemos una herida y nos da comezón, antes de que nos cierre por completo esa herida, haz de cuenta que es lo que tú tienes. Así que sonreír que esta semana es una semana donde te vas a compartir en la alegría de muchas personas. Y mira que ahorita estamos ávidos de alegría la mayoría. Y bueno, en cuestiones de amores, los casados, hay que tener cuidado con las bromas que les hacemos a las parejas esta semana porque puede ser que no esté tan de buen humor la pareja. Cuida que tus bromas sean entendibles, trata de no utilizar mucho el humor negro. Y si puedes evitar las bromas, yo diría que sería lo mejor. Pero si te salen naturalitas ni hablar, simplemente cuida cómo dices las cosas para que te ahorres problemas. Fuera de esto, pues la semana se va a ir bastante bien con tu pareja, salvo por algunas responsabilidades que al parecer has estado eludiendo. Pero estás listo para volver a tomar el control, así es de que no te preocupes. En el caso de los solteros, es muy buena semana. No te van a faltar las invitaciones, sin embargo, ya lo saben, ¿eh? El cubrebocas, por favor, hay que lavarnos las manitas y hay que tratar de no juntarnos en lugares cerrados. Sí, ya sé que la tosa soy, pero bueno, soy una abuela y las abuelas así somos. Géminis, esta semana definitivamente va a estar encantador. Es una semana donde si por ahí traías alguna persona con la que habías empezado a salir y después ya no te contestó, es muy probable que ya te conteste y que si le vuelves a hablar te digan que sí. Simple y sencillamente, pues hay que tener confianza en quién eres, ¿no crees? Guapo eres, encantador eres o encantadora y guapa. Porque luego se me enojan con aquello del todis, para ellos y ellas, pues. Pero bueno, tanto casados como solteros tienen todo para brillar esta semana porque tienen a Sol y a Venus en su cielo. Y hay mis angelitos, eso quiere decir que van a estar de lo más hermosos esta semana. Y aparte que el carácter me les ayuda mucho. Pero utilicen eso también para que se abran la puerta a nivel profesional. Digo, si ya traen el encanto, pues hay que utilizarlo. En cuanto a la salud, si quieres sentirte lleno de energía, por favor hay que cuidar las horas en las que comes y las horas en las que descanses. No todo puede ser trabajo en esta vida ni problemas. Hay que darnos nuestros tiempitos para reírnos un ratito con algún amigo, para tomarnos el cafecito, para comer a nuestras horas y sobre todo para dormir a tus horas. Tú eres otro de los que parece que naciste con el celular pegado a la manita. Hay que guardarlo para que puedas descansar. Porque Gemini, si quiere tener un buen desempeño esta semana y sentirse lleno de energía, va a tener que dormir bastante. Fuera de esto, es una semana en la que te vas a encontrar bastante bien. Por otro lado, en el tema del trabajo, como ya te dije, es una semana en la que vas a tener que organizarte y estar muy al pendiente de tus citas. La semana va a comenzar bastante bien. Vas a estar con bastante trabajo. Pero sí vas a necesitar que tu concentración esté en lo que haces. No es una buena semana para que te hagas de socios y si vas a trabajar en equipo, asegúrate que esa otra persona con la que te toque trabajar esté dispuesta a hacer su trabajo y que no solamente vaya a presumir tus logros como si fueran suyos. Hay que mantenerte alejado de los problemas esta semana. No te metas a opinar de ningún compañero de trabajo ni de jefes porque es muy probable que caigas en una trampa. Sobre todo si ya conoces a tus compañeros de trabajo, si ya sabes cuáles son los que te están envidiando o con los que no te llevas bien, mejor mira, ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer, media vuelta y se acabó. En caso de que tú veas que ya surgió algún tipo de chisme o ya anda por ahí algún comentario en radiopasillo, date tu tiempo para aclararlo, pero por supuesto sin enojarte. Esta semana es muy probable que se te presenten oportunidades buenas en lo referente al trabajo. Analízalas muy bien y por favor de preferencia. No tomes trabajos que de antemano sepas que no puedes realizar o que no tienes la capacidad para hacerlos. En ocasiones vale más que se diga, mira, no sé mucho del tema, pero puedo intentarlo, a decir yo sé todo y quedar mal. Hay que tratar esta semana todo lo relacionado con el terreno profesional con seriedad y ya sabes, hay que cuidar tus tiempos. No llegues tarde a ningún lado. Mejor llegar 10 minutos antes y esperar afuera del lugar en el que vas y entrar a la pura hora a que llegues 10 minutos tarde y quedes como una persona a la que no le interesa el tiempo de los demás. El tiempo va a jugar un papel muy importante esta semana, así es de que hay que cuidarlo. No solamente tu tiempo, también el de los demás. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Esta semana puedes tener algunos amigos que te pidan tu consejo. Trata de no ser demasiado realista al momento de dar tu opinión. No hay como ponerle un poquito de dulzura, aunque tú sepas que esos amigos cometieron errores o que se equivocaron en algo. Trata de darles un poquito de comprensión y si les vas a dar un consejo, que sea un consejo acompañado de un no te preocupes. Tus consejos esta semana van a ser de mucha valía, porque Géminis cuando da un consejo son consejos no solamente acertados, también muy prácticos, porque ustedes bien que saben cómo salir de todo tipo de problemas. Sin embargo, la energía de la semana para casi todos los signos va de no comprar problemas que no nos pertenecen. Puedes dar un consejo, puedes opinar de un tema, pero no intervengas en cosas que no son tus problemas, ni tomes partido por ninguna persona. Nada de aventarnos enemigos que no te corresponden y mucho menos con personas que ni siquiera te conocen. Regala el consejo, pero ya sabes, nada de tomar partidos. Fuera de esto, pues sí es importante que compartas tiempo con la familia esta semana y si puedes cerrar la semana con una comida familiar, con la gente que vive dentro de tu casa, para que puedan compartir cómo les fue en la semana y ponerse de acuerdo con cualquier problema que tuvieran dentro de la familia. Por supuesto, hay que evitar las discusiones a cualquier precio. Vamos a tratar de que la semana se vaya con armonía. ¿Por qué? Porque es una semana en la que Géminis va a estar de suerte, va a estar brillando bastante con los amigos en el trabajo. Y qué mejor si cerramos bien la semana con una comidita en familia donde podamos reírnos un ratito, recordar cosas agradables. Y sobre todo en el tema de las responsabilidades, si has fallado con alguna de las responsabilidades que te corresponden, poder decir, sabes qué, lo siento, he andado muy ocupado o muy ocupada, pero esta semana me pongo al corriente. Que se note que tienes interés en llevar una buena relación con la familia. Fuera de esto, no tienes por qué tener problemas esta semana. Por el contrario, creo que va a ser una semana de avance. Hasta aquí me quedo contigo, Géminis. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video. Y bueno, ya te la sabes. Si te gustó el video, regálame un like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, que aquí los jalones de orejitas son gratis y nutritivos y sustanciosos aparte. Y bueno, si quieres ayudar a la abuela, comparte este video con tus amiguitos y yo te lo voy a agradecer. Bueno, mis ángeles, bendiciones. Nos vemos en el siguiente video con cáncer. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.